lo que se pone esta, la presentación, pues bueno, entonces vemos que la, la, desde la niñez, la juventud es importante precisamente la, la, el desarrollar precisamente la, la, el hábito del deporte, el hábito del ejercicio porque pues vamos a poder generar pues cambios precisamente no solamente a nivel físico sino también a nivel, a nivel mental y a nivel emocional. O sea, el ejercicio influye en estas tres partes, ¿no? Entonces el ejercicio es fundamental desde los niños y obviamente, pues, ¿cómo podemos fomentarlo en los niños? Pues a través del ejemplo, cuando nosotros, nosotros como padres, nosotros como adultos, pues, hacemos también estar activos, ¿sí? Activos nos ayuda precisamente a que nuestros hijos nos puedan imitar. Entonces, es importante esta parte tomarlo en cuenta. Y pues bueno, en cuestión de la, de los grados de lo que es una actividad físico, lo que es el ejercicio, ¿sí? Hay tres grados. Uno de ellos es, pues, la actividad física, ¿sí? La actividad física es cualquier movimiento que nosotros podemos hacer precisamente en el día a día. Por ejemplo, pues, no sé, pues, no sé, limpiar la casa, hacer algún movimiento, no sé, de levantar un objeto, cargar una caja. O sea, el simple hecho de hacer algún movimiento donde exista esa contracción muscular, ese movimiento de cualquier parte del cuerpo. Entonces, una actividad física, pues, son movimientos que hacemos cotidianamente, son movimientos que hacemos todos los días como tal. No existe un tiempo, no existe una rutina, no existe precisamente algo específico que hacer en cuestión de movimiento. El otro grado, pues, el otro grado, pues, es el ejercicio físico. Aquí, pues, nos llega a tener una actividad física en la cual ya es rutinaria, ya le estamos un tiempo en el día a realizar este tipo de actividad física, lo que es como llamamos como ejercicio. Entonces, nosotros, pues, a lo mejor, pues, nos vamos a nadar, podemos ir a hacer zumba, o podemos ir a ir a caminar, a correr, etcétera. Lo hacemos de una manera como amateur o como principiante, o simplemente para tener, pues, una actividad donde nosotros podamos ejercitarnos, podamos fortalecer también nuestro cuerpo, ¿sí? Y mantenernos en forma. Y el grado, pues, más alto, pues, es la cuestión ya deportiva, donde precisamente estamos hablando de personas que, pues, prácticamente se dedican como profesional deporte, ¿no? Son personas que ya tienen, pues, una rutina ya establecida, ya más enfocada a esa disciplina, la disciplina que hayan escogido, y donde, pues, intervienen también, pues, muchos otros factores precisamente para que esa persona en el deporte, pues, ya tenga un resultado mucho más específico. Ya estamos hablando a nivel competitivo. En las dos anteriores, obviamente, no existe una competencia. Simplemente estamos haciendo la actividad porque nosotros, pero en el deporte ya estamos hablando de resultados, de competencia, y por lo tanto, nuestro desempeño, pues, a nivel, pues, corporal, pues, debe ser muy alto, ¿sí? Por eso existen los deportistas o rendimiento, que son los que están precisamente enfocados en la, en la, en los resultados, ¿no? Y que sabemos, pues, esos resultados no solamente a nivel de su deporte, sino también en otros aspectos, por ejemplo, en la parte económica, ¿no? Entonces, ya son a nivel profesional. Y estos son los, pues, los tres grados diferentes que tenemos en cuestión de actividad física. Y, pues, bueno, dentro del panorama en México, pues, vemos que la mayor parte de las personas por arriba de los 18 años, pues, generalmente son personas inactivas. Vemos a jóvenes también que no son activos actualmente con la tecnología. La tecnología, pues, bueno, es una herramienta muy, muy importante para, pues, para la sociedad como personas. El problema es que, pues, a veces nos facilita tanto algunas actividades que, pues, pues, a veces nos hace ser más, más inactivos, ¿no? Entonces, esto es muy común en las, en los niños y en los jóvenes. Ahorita vemos que la tecnología, ahorita, por ejemplo, el smartphone, los teléfonos celulares, las computadoras, las tablets, pues, pues, todos tenemos prácticamente ya uno de estos aparatos. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos sentados viendo ese aparato, ¿no? Y dejamos precisamente a un lado las, las actividades, ¿no? Entonces, esto ha favorecido que la mayor parte de las personas estén inactivas. Y, pues, bueno, hay también razones que nos llevan a no hacer ejercicio. Y esto, pues, son razones incluso muy válidas debido a que, pues, bueno, uno de ellos, por ejemplo, la falta de tiempo. A veces por el trabajo, ¿sí? Tenemos muchas actividades durante el día. Y, pues, también no podemos hacerle ese hueco para, para hacer alguna actividad física. El, el mismo cansancio que puede provocar nuestras actividades, pues, a veces mucha gente que se va muy temprano de casa, se levanta a las cinco de la mañana para poder ir a trabajar o seis de la mañana. Y, pues, prácticamente. Y esto genera, precisamente, que, pues, la persona lo que quiere llegar es a descansar, no hacer ejercicio, ¿no? Aunque, pues, bueno, había algunas, algunos gimnasios que estaban las veinticuatro horas. Porque, pues, mucha gente, pues, no tiene tiempo de hacerlo durante el día, ¿no? Y, pues, también otro factor, los problemas de salud. Cuando nosotros tenemos algún problema de salud, especialmente en lo que son enfermedades degenerativas. Enfermedades donde nos genera, a lo mejor, un grado de, de, de incapacidad para hacer ciertos movimientos, ¿sí? Entonces, esto, pues, puede generar también que la persona, pues, no tenga ese ánimo, no tenga esas ganas para poder realizar una actividad física. También, pues, no se llame mucho llamar también a lo que son las depresiones, ¿no? Por ejemplo, una persona deprimida, una persona que tiene un estado de ánimo bajo, pues, también no, no, no van a tener ese, ese ánimo para poder realizar una actividad física. Y que, pues, bueno, también dentro del género, pues, los hombres son los que tienen mayor tendencia a realizar ejercicio que las mujeres. Aquí vemos un porcentaje del 46.7% en hombres y el 33% de las mujeres, pues, prefieren son activos físicamente. Entonces, esos son algunos factores del porqué, pues, no hacemos ejercicio aquí en México. Y, pues, bueno, existen dos tipos de ejercicio. Ya los conocen, el aeróbicos, que es precisamente un enfoque en la cual, pues, hacemos trabajar a nuestro sistema cardiovascular. Hacemos un mejor funcionamiento de nuestro corazón, un mejor funcionamiento de nuestros brazos, tanto arterias como venas. Precisamente para la distribución de esa sangre, donde, pues, la sangre, pues, lleva oxígeno, lleva nutrientes. Y esto mejora precisamente la oxigenación y la energía a todos los tejidos. Entonces, el aeróbico es un buen ejercicio que generalmente la mayor parte de las personas es el que realizan. Salen a caminar, salen a trotar, a correr, a hacer zumba, a hacer bicicleta. Esos son algunos ejemplos de ejercicios de tipo aeróbico, donde precisamente se requiere una mayor cantidad de oxígeno para poder mejorar las condiciones de nuestros tejidos. Y el otro tipo de ejercicio, pues, es el anaeróbico, donde precisamente, pues, es un ejercicio en la cual, pues, nos lleva a la utilización más específica de los músculos, ¿no? Se requiere precisamente una resistencia. Nosotros vamos a fortalecer, entonces, diferencias, ¿no? Uno es de rendimiento como de resistencia a lo largo del tiempo, que es lo que nos ayuda el aeróbico. Y el anaeróbico, que son ejercicios de fuerza, generalmente son ejercicios de corto tiempo, ¿no? Pero que requiere un grado de fuerza importante. Entonces, estos dos ejercicios en combinación son fundamentales para que nuestro cuerpo se encuentre en buen estado. No solamente es realizar ejercicios aeróbicos, sino también de tipo anaeróbico. Y especialmente en personas que tienen, por ejemplo, a perder masa muscular. Y estamos hablando en personas por arriba de los 30 años, que precisamente por arriba de los 30 años ya estamos perdiendo cada década, estamos perdiendo entre un 8 y un 10 por ciento de masa muscular. Entonces, si nosotros no realizamos ejercicio físico, pues esto se acelera todavía más si tenemos alguna condición física donde nosotros, algún problema a nivel físico, nosotros a lo mejor no podemos movernos, ¿no? Esto va a generar, pues más problemas de movimiento, más problemas en la pérdida de masa muscular y eso puede conllevar algunas otras consecuencias que, pues que van a generar más problemas de salud. Entonces, estos son los dos tipos importantes de ejercicio físico y es bueno la combinación de los dos. ¿Qué tiempo necesitamos de actividad física diaria? Se recomienda aproximadamente, por ejemplo, por edad, entre los 5 y los 10 años, se recomienda aproximadamente unos 60 minutos diarios de actividad física, digamos, algo como más fijo. Obviamente, por ejemplo, en los niños, generalmente son niños que, los niños generalmente son muy activos, siempre están en movimiento. En realidad, su actividad física es mucho mayor que en una persona adulta de manera general, ¿sí? Pero por lo menos tiene que hacer una actividad física de 60 minutos diarios. Entre las personas, entre los 18 y 64 años, se recomienda entre 75 a 150 minutos de manera semanal, ¿sí? En este caso, aquí se refiere de actividad física aeróbica, o sea, caminata, trotar, correr, hacer bicicleta, un tipo de aeróbics, precisamente de movimiento como el zumba, etcétera. Ese es el tiempo que se recomienda, ¿no? Se puede dividir con periodos de descanso durante la semana. Esto ayuda precisamente también a la recuperación. Por arriba de los 65 años, pues, se recomienda, pues, que en promedio sean 150 minutos semanales de actividad física aeróbica, ¿sí? Que aquí, pues, bueno, yo lo sumaría. Yo sumaría en esos 150 minutos no solamente el aeróbico, sino también la cuestión del ejercicio anaeróbico, o sea, ejercicios de fuerza. Porque estamos comentando que precisamente la pérdida de masa muscular es mucho más común en personas de la tercera edad. Entonces, estamos hablando a partir de los 60 años. Entonces, si es más común y si se suman otros factores como enfermedades que pueden generar cierta incapacidad para el movimiento, pues, se acelera. Entonces, es importante mantener una actividad sí aeróbica, pero también anaeróbica. Ejercicios de fuerza, ejercicios de resistencia, ¿para qué? Para que la pérdida de masa muscular no se acelere, o por lo menos no se pierda esa masa muscular, ¿no? ¿Por qué? Porque la masa muscular tiene que ver con coordinación, con movimiento, con fuerza, ¿sí? Con sistema inmunológico. O sea, tiene que ver con muchas otras cosas que influyen mucho en esta actividad. Y, pues, bueno, como sabemos, existen diferentes tipos de cuerpo, ¿sí? No somos iguales todos. Y, obviamente, nuestro cuerpo, en cierta manera, nos va a decir qué actividad física podría yo realizar de una manera más eficiente, ¿no? Por ejemplo, si soy una persona pequeña, muy delgada, a lo mejor, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues, a lo mejor puede ser corredora, puede realizar alguna actividad, por ejemplo, como gimnasia, ¿sí? O límpica, que generalmente son personas pequeñas, delgadas, pero muy fuertes también, ¿no? O, por ejemplo, una levantadora de pesas, o zumo, este, hay muchas actividades que podemos realizar. Y esto también va dependiendo nuestro cuerpo, ¿sí? Así tanto mujeres como hombres tenemos diferentes tipos de cuerpo. Y estos diferentes tipos de cuerpo también tienen diferentes tipos de necesidades, ¿sí? No solamente es de desarrollar masa muscular, no solamente es de generar esa resistencia. Son muchos otros factores que tienen que influir para que ese cuerpo, pues, pueda funcionar, en este caso, en la actividad física, en el ejercicio, en el deporte, que nosotros, ahí, pues, obviamente, las fotografías son que se deben precisamente a un deporte específico, o sea, son de alto nivel, y, pues, bueno, tienen que tener ciertas características en esta parte, ¿no? Y, pues, bueno, precisamente, como nosotros tenemos diferentes tipos de cuerpo, pues, las necesidades energéticas son diferentes. Todos, obviamente, necesitamos o tenemos un gasto total de energía diaria, ¿sí? Todos tenemos que tener ese gasto. Y esto va a depender de muchos factores, nuestra composición corporal. Si tengo mayor cantidad de porcentaje de grasa, o mayor cantidad de masa muscular, o mis huesos son mucho más delgados, ¿sí? Otros tejidos como el corazón, cerebro, el hígado, o sea, el tamaño también de los órganos influye mucho. Entonces, nuestra composición corporal, pues, nos va a dictar qué necesita mi cuerpo, cuánto necesita gastar. También el crecimiento, el desarrollo muscular, a lo mejor una persona, un niño, un joven, que está en pleno crecimiento, pues, obviamente, pues, las necesidades energéticas van a ser mucho mayores, porque él está construyendo tejidos, está construyendo células. Entonces, es importante que ese gasto, pues, se va a incrementar en un niño y en un joven, ¿no? Y más si la persona está haciendo ejercicio, ese joven o ese niño está haciendo una actividad física, pues, el desarrollo muscular va a ser mucho mayor, ¿no? Y las necesidades de gasto energético también van a ser mucho mayores. Entonces, ahora todos tenemos algo que se llama tasa metabólica basal. Esto se refiere a lo mínimo que requiere mi cuerpo, mi organismo, para poder funcionar. Esa es la tasa metabólica basal, ¿no? Y esto depende mucho mi genética, depende mucho la edad, el sexo, el peso que tengo y la talla. Así es como se saca esa tasa metabólica. Hay fórmulas para poderlo sacar, ¿sí? Pero es, digamos, lo mínimo que necesita mi cuerpo para que funcione, ¿no? También, pues, bueno, si nosotros ya estamos haciendo alguna actividad física, digamos, voluntaria, pues, también va a depender del tipo de ejercicio, la intensidad del ejercicio, la duración del ejercicio. O sea, depende si tengo, si soy solamente activo físicamente, si hago nada más movimientos o actividades diarias en el hogar o en algunos otros espacios. O, pues, ya soy como un amateur, ¿no? Alguna actividad física me salgo a correr media hora. Entonces, también ahí depende mucho. O si soy profesional. La actividad física espontánea, que es precisamente todo lo que sucede en nuestro cuerpo, todos los movimientos generales que se generan, o todo el movimiento, la actividad interna de nuestro cuerpo, también depende de eso. Y hay otro factor, el efecto térmico de los alimentos. Cuando nosotros nos alimentamos, nuestro cuerpo consume energía, necesita gastar energía para poder digerir esos alimentos. Entonces, más o menos se equivale entre un 10 y un 15 por ciento, pues, de todo ese gasto total. Entonces, depende mucho también de la cantidad de alimento que voy a consumir, ¿sí? Es lo que va a nuestro cuerpo gastar de ese efecto térmico que generan nuestros alimentos a la hora de consumirlos. Entonces, como ustedes pueden ver, es algo muy complejo en el sentido de que, pues, bueno, se requieren muchos, son muchos factores que van a influir para que ese gasto se pueda distribuir en un periodo de 24 horas. Entonces, por eso es importante que nosotros, cuando nosotros estamos realizando alguna actividad física, pues, tenemos que precisamente detallar todo esto para que tengamos de manera individual ese gasto total. Porque todos sabemos que necesitamos comer los diferentes alimentos. O sea, de manera general, todos necesitamos los diferentes grupos de alimentos. Pero no todos tenemos el mismo gasto de energía. Por eso es que una dieta debe ser individualizada. Me ha tocado ver a pacientes que, pues, va la esposa, va el esposo. Yo, generalmente, la esposa es la que pide la consulta de nutrición. Y, pues, bueno, después regresa la paciente y me dice, pues, es que también mi esposo está haciendo la dieta conmigo, ¿no? Pero, pues, sabemos que una dieta debe ser individualizada. Y, pues, si baja la persona, esa persona, ese esposo baja de peso, ¿no? El problema es que no sabemos qué está bajando. Si está bajando grasa o está también bajando músculo. ¿Por qué? Porque esa dieta que yo le diseñé a la señora es para la señora, para la esposa. Pero no es para el esposo. Porque las necesidades son diferentes. Y esto depende, como comentábamos, de estos componentes o de estos factores para poder generar ese gasto energético total. ¿Sí? Entonces, es individualizada. Por eso la dieta de la vecina no le va a funcionar, pues, cuando lo recomienda, ¿no? Entonces, aquí, precisamente, todos necesitamos los diferentes grupos de alimentos. Por eso está la pirámide nutricional. Pero, como comentaba, estas necesidades van a cambiar si yo solamente soy activo físicamente, si yo solamente hago el ejercicio de manera recreativa, ¿sí? O ya soy un deportista de alto rendimiento. Van a cambiar los componentes. Incluso dentro de los mismos deportes también cambian las necesidades energéticas. También las necesidades energéticas cambian, por ejemplo, si la persona o el deportista está entrenando un periodo antes de la competencia, durante la competencia, después de la competencia y en el descanso. Entonces, puede variar la alimentación en esos diferentes eventos que tiene un deportista, ¿no? Desde el entrenamiento hasta que descansa. Entonces, va a variar en cada uno. Por eso la dieta es individual. Pero, pues, todos tenemos esta generalidad. Todos debemos de comer los diferentes grupos que nos indica la pirámide nutricional. Y aquí, pues, bueno, los componentes principales que nosotros necesitamos consumir son los llamados macronutrientes. Son los elementos o los nutrientes que están en mayor cantidad de nuestro cuerpo. Y que, pues, nuestro cuerpo necesita, que son los hidratos de carbono, que son los azúcares, ¿sí? La otra son los lípidos, ¿sí? Que son las grasas. Y el tercer grupo de macronutrientes es la proteína. Entonces, estos grupos, estos tres diferentes nutrientes, pues, van a tener diferentes funciones en nuestro cuerpo. Los tres nos van a producir energía. Pero el principal factor o el principal nutriente que nos va a ayudar a esa energía, pues, son los hidratos de carbono. Es como el principal combustible de nuestro cuerpo para la energía. Después vienen los lípidos o las grasas, que también, pues, son los que tienen, son los que almacenan la mayor cantidad de energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si los hidratos de carbono se almacenan en nuestro cuerpo y aproximadamente nos dan unas dos mil calorías. Entonces, los lípidos nos pueden dar más de 100 mil calorías almacenadas en nuestro cuerpo. O sea, imagínense la gran cantidad de energía que se almacena en nuestro tejido adiposo. Entonces, imagínense también en una persona que tiene un problema, mejor, de sobrepeso, de obesidad, sea por cualquier factor. Imagínense la gran cantidad de energía que pueda tener almacenada esa persona, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos un equilibrio en estos macronutrientes. ¿Para qué? Para que no se almacenen en exceso, pero que tampoco estén deficientes, porque ese es el otro problema. Que dentro precisamente del ejercicio físico podemos nosotros tener una actividad física adecuada, hacer ejercicio, ir a correr, ya sea deportivamente o de manera recreativa. Pero a lo mejor a nivel nutricional no es suficiente. Como les he comentado a muchos pacientes, sí, su dieta es muy buena, es muy saludable, pero no es suficiente para lo que está haciendo. Entonces, puede ser que sea muy bajo su nivel nutricional, ¿sí? Y que requiera un mayor apoyo en esta parte o que esté muy alto su nivel nutricional, ¿no? Que esté demasiado alto y que también no le está funcionando. Las proteínas, pues, son prácticamente para la estructura. También aportan energía, pero es lo último que ocupa el cuerpo para que se produzca energía. Pero las proteínas son las que dan estructura a nuestro cuerpo. Pero es muy importante que haya una combinación adecuada de estos macronutrientes. También están los micronutrientes, que son elementos, que son nutrientes importantes, pero que están en pequeñas cantidades. No se requieren cantidades grandes de estos elementos porque tienen funciones muy específicas, pero muy importantes. Por eso, los micronutrientes, que son los minerales y las vitaminas, son lo que llamamos reguladores metabólicos. Intervienen en muchas funciones enzimáticas, ¿sí? Para la transformación de energía. Sin los minerales y sin las vitaminas, los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, no nos van a proporcionar esa energía que requerimos. Por eso, esta combinación de tanto macronutrientes como micronutrientes son esenciales. Por eso, debe de haber un equilibrio, ¿sí? De todos estos elementos para tener un resultado, una respuesta adecuada cuando nosotros hacemos una actividad física, ¿sí? Es importante el agua, es importante la fibra dietética, el agua es el que distribuye todos estos nutrientes, ¿sí? Es importante. Sin el agua, pues la glucosa tampoco se puede almacenar en el músculo. Para que se pueda almacenar la glucosa o el azúcar en el músculo, requiere de agua. Entonces, si una persona no toma agua, está deshidratada, ¿sí? Esa energía no se va a poder almacenar y va a estar ahí flotando. Por eso es importante el agua. La fibra dietética, pues hace muchas funciones en el cuerpo de manera indirecta porque la fibra no se absorbe. Es un tipo de carbohidrato o hidrato de carbono que no se absorbe, pero tiene funciones importantes dentro del intestino y dentro de la microbiota, como hemos visto en otras presentaciones, ¿no? Como la microbiota interviene en muchas funciones, especialmente el sistema inmunológico, pero también genera un equilibrio corporal. Entonces, es importante tener un equilibrio, una estabilidad en cuestión de cantidades y de la variedad de todos este tipo de nutrientes cuando nosotros estamos haciendo una actividad física. Y aquí, pues, bueno, puede variar, como vemos, las cantidades de los azúcares o hidratos de carbono, de las grasas, de las proteínas, dependiendo si, pues, soy sedentario, si soy un deportista recreativo o soy un deportista de alto rendimiento. Se van las necesidades energéticas de cada uno de estos, pues, va a ir aumentando de acuerdo a la actividad que nosotros vamos a tener. Entonces, es importante mantener ese equilibrio, que haya una variedad de los diferentes alimentos, no enfocarnos en los mismos alimentos de siempre, ¿sí? Que haya frutas, verduras, cereales, alimentos proteicos, ¿sí? Aquí está en un ejemplo la carne. Obviamente, también hay personas deportistas que no son, que son veganos, ¿no? Pero, pues, obviamente deben de tener incluso una vigilancia mucho mayor para que no tengan alguna deficiencia, especialmente a nivel proteico. También es muy importante el consumo de agua, como ya hemos visto. Reduce el consumo de sal. Evitar las bebidas alcohólicas. Eso es importantísimo porque, pues, bueno, también las bebidas alcohólicas proporcionan demasiada energía, ¿sí? Y, pues, también no son convenientes, ¿no? Ayudan a dar toxicidad a nuestro cuerpo, especialmente a nuestro hígado. Beneficios del deporte es en todo el organismo. Apoyo a nivel cerebral. Reduce la depresión. Incrementa la confianza en la imagen corporal. Aumenta la memoria, la concentración. Hay mayor oxigenación cerebral. Nos mantiene más despiertos. Nos mantiene más alertas, ¿sí? Aumenta la masa muscular. Mejora la postura corporal. ¿Por qué? Porque estamos aumentando nuestros músculos. Estamos favoreciendo una fortaleza muscular y eso evita, por ejemplo, en personas muy delgadas que se encorven. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un debilitamiento de esos músculos y, pues, obviamente generan que la columna, pues, se genere una lordosis, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es importante el aumento de la masa muscular. Ayuda a prevenir problemas de tipo respiratorio. Mejora el asma bronquial. Eso lo tengo yo bien claro. Les he comentado. A mí me ayudó mucho el ejercicio también para controlar mis problemas de rinitis alérgica. Y no se diga también en el asma. ¿Por qué? Porque genera una mayor resistencia a nivel respiratorio. Promueve la inmunidad. Es muy importante. Reduce muchos problemas a nivel cardiovascular. Regula el colesterol, triglicéridos, grasas que puedan estar alteradas a nivel sanguíneo. Van a poderse controlar con mayor facilidad. Sumado, por ejemplo, a una dieta. Acelera, precisamente, que estos niveles de las grasas, que pueden estar muy elevados, se controlen de una manera más rápida. Entonces, ayuda mucho a nivel cardiovascular. Un fortalecimiento del corazón. También, como hemos visto, el ejercicio ayuda mucho para fortalecer los huesos. En personas con osteoporosis, no solamente es tomar la vitamina C, o el magnesio, o fósforo, que son minerales importantes. Porque si hay una disminución de estos, pues también el cuerpo no se fortalece. Pero, ¿qué es lo que va a estimular para que esos minerales se vayan al hueso? Pues, el ejercicio, el movimiento muscular. El movimiento muscular manda señales al hueso para que se fortalezca, ¿sí? Entonces, el ejercicio es importante para que esos minerales puedan viajar al hueso y se puedan fijar y evitar problemas de osteoporosis, ¿sí? O osteopenia, o algún otro problema de tipo de los huesos. Obviamente, también el ejercicio ayuda a tener mayor flexibilidad, mayor elasticidad. Esto, ¿qué evita? Lesiones, ¿sí? ¿Cuántas personas que no hacen ejercicio, hacen algún movimiento brusco, hacen un estiramiento excesivo y se lesionan, ¿sí? Hay personas que son demasiado delgadas y, por lo tanto, sus ligamentos, ¿sí? Que están alrededor, por ejemplo, de las articulaciones, están muy delgadas. ¿Y qué pasa? Hacen un movimiento muy brusco y se les desloca el hueso, ¿sí? Eso es algo muy común, ¿pero por qué? Porque no hay un fortalecimiento, es muy delgado sus tejidos. Entonces, el ejercicio va a favorecer una mayor flexibilidad, una mayor elasticidad y va a evitar también lesiones. También ayuda a un equilibrio a nivel hormonal. En el caso de las mujeres, por ejemplo, que están entrando a la menopausia, ayuda mucho también a que las hormonas se mantengan, digamos, más equilibradas. También, pues bueno, ayuda al control de problemas metabólicos, como por ejemplo la diabetes. Evita, pues, o reduce el riesgo de enfermedades vasculares cerebrales. ¿Por qué? Porque estamos mejorando la circulación a nivel cerebral. También ayuda mucho, pues, al control de peso, ¿sí? Favorece a que la persona, pues, tenga un control de peso más adecuado, que avance más rápido en sus resultados, en sus metas para el control de peso y obviamente mejora la digestión. Hace que el intestino tenga un mejor trabajo, ¿sí? Y podamos mejorar esa digestión. Entonces, hay muchos beneficios con el simple hecho de movernos, ¿sí? Y nuestro cuerpo está hecho para moverse. Por eso tiene articulaciones, por eso tiene músculos, ¿sí? Entonces, es importante. Y, pues bueno, con esto es importante en el sentido de la prevención, como les comentaba en un principio, la pérdida de masa muscular, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí la fotografía de una persona de 35 años, como vemos que la parte roja es el músculo y la parte amarilla es la grasa que se encuentra alrededor del músculo. En comparación de una persona con 55 años, pueden ver cómo la masa muscular se ha reducido de manera importante y cómo la grasa corporal empieza a ocupar el lugar a donde estaba el músculo, ¿sí? Esta persona está perdiendo, está reduciendo de una manera importante la masa muscular. Y aquí vemos a una persona de 85 años, ¿no? Es una persona que ya tiene una sarcopenia. Ya hemos visto este tema, que es una pérdida importante de masa muscular y que esto implica un problema de discapacidad, ¿sí? La persona no puede moverse, empieza a tener problemas del movimiento en la cual lo postra en una cama a la persona. El problema es sarcopenia. Entonces, nosotros debemos de evitar este problema de sarcopenia y lo único que puede evitarlo es el ejercicio, ¿sí? Es la actividad física. Y obviamente una combinación adecuada a nivel nutricional, a nivel de esos nutrientes que necesitamos. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Y pues bueno, también hay riesgos para realizar ejercicio cuando lo hacemos de manera incorrecta, ¿sí? A mí me tocó precisamente una lesión de rodilla por estar, de que sí, sí puedo hacer 15 kilómetros, cuando nada más hacía 7. Ajá. Entonces, me aventé 15 kilómetros, lo terminé, pero ya no pude caminar. Y esto se debe, me lesioné, ¿por qué? Porque tuve un sobreentrenamiento, sobre exigía mi cuerpo. Ajá. Recuerden que todo esto debe ser gradual. Primero hay que generar ese hábito, ¿sí? Debe ser de manera gradual precisamente para prevenir alguna lesión a nivel físico, ¿sí? En articulaciones, en músculos, un desgarre, por ejemplo, ¿sí? O evitar a lo mejor algún riesgo cardiovascular. Por eso es importante también antes de hacer una actividad física, pues checarse con el médico. Hacerse estudios para ver si no hay alguna alteración. Hay mucha gente que haciendo ejercicio se muere, les da un infarto. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor previamente él no sabía que tenía algún problema a nivel de salud, ¿sí? Y en ese momento genera un problema, una lesión. También el desbalance nutricional, lo que comentábamos con nosotros, pues tenemos un exceso o una deficiencia de nutrientes, pues obviamente nuestro rendimiento a nivel del ejercicio no va a ser adecuado, va a ser un bajo rendimiento. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a fatigar, nos vamos a cansar. Y eso también es un factor para que la persona, pues, deje de hacer ejercicio. Ay, es que me canso rápido. Es que no puedo. ¿Por qué? Pues porque a nivel también nutricional no se le está dando al cuerpo para que tenga la energía, tenga la materia prima para poder rendir en esa actividad física. Entonces los objetivos precisamente es mejorar la condición física, proporcionar energía a nuestro cuerpo, aumentar nuestra fortaleza física, optimizar ese rendimiento, ¿sí? Lograr mayor competitividad. Por ejemplo, las personas que ya se hacen un deporte ya a nivel profesional, de alto rendimiento, necesitan ser competitivos. Y también disminuir los tiempos de recuperación. Recuperarme rápido de alguna actividad física, ¿sí? Entonces esos son los objetivos de tener una salud en el deporte, ¿no? Y cómo la alimentación es fundamental para que estos puntos, estos objetivos se lleven a cabo. Y pues bueno, dentro del paquete deportivo de Neolife, pues tenemos, como sabemos, tenemos productos que nos pueden ayudar, que pueden apoyar para esto. Como hemos, como ustedes saben, los productos de entrada, Fórmula 4, Trinen, ya hemos hablado de ellos, todos debemos de tener cualquiera de estos dos productos, Trinen o Fórmula 4, como el producto de entrada. Son las puntas de lanza para los demás productos. Pero ya enfocándonos más a la parte deportiva, pues tenemos tres productos que nos pueden ayudar a esto. Uno de ellos es el Neolife Check, es la malteada, es un producto a base de proteína, ¿sí? Son 18 gramos de proteína. Entonces, si nosotros estamos haciendo una actividad física, nuestro cuerpo necesita diferentes nutrientes, entre ellos la proteína, como ya vimos, ¿sí? Este complemento contiene también carbohidratos, carbohidratos de carbono. Bueno, tiene esa tecnología de GR2 control, el control de la respuesta glucémica. Esta tecnología nos ayuda a tener una energía inmediata, pero también permanente, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo va a responder de una manera más eficiente a cualquier actividad, a cualquier actividad física o a cualquier ejercicio físico. Entonces, es un producto que podemos utilizarlo todos los días. Además, aparte, pues bueno, es un producto que está enfocado también para el control de peso. Entonces, en las personas que tienen algún problema de control de peso, ya sea que la persona esté baja de peso o tiene un sobrepeso o una obesidad, puede ayudarles este producto para dar ese equilibrio, para mantener precisamente nutrientes adecuados y llegar a un peso saludable, un peso adecuado para la edad, para la talla, para tener esa fortaleza. Entonces, es un complemento importante el Neolight Shake a base de vitaminas, minerales, y especialmente la proteína, que son 18 gramos. Contiene aminoácidos de cadena ramificada. Estos aminoácidos ayudan a reducir la pérdida de masa muscular, ¿sí? Ayuda a mantener esa masa muscular. Entonces, esto es un producto que puede ayudar en personas, por ejemplo, a cualquier edad, obviamente, pero en personas de la tercera edad, con un riesgo a desarrollar sarcopenia, es un buen producto que puede apoyar a estas personas. El biotón, pues el biotón es un producto que está hecho de tres aminoácidos, principalmente la arginina, la ornitina, la tirosina, que son tres aminoácidos que activan precisamente a nuestro cuerpo, que activan la hormona del crecimiento, ayudan precisamente a mejorar el metabolismo y apoyan específicamente al control de peso. Es un producto que no necesariamente la persona tiene que tener un control de peso en cuestión de obesidad, sobrepeso, sino es un producto que, si la persona requiere tener una mayor, como generar más rápido esa masa muscular o dar tonicidad a nivel muscular, es un buen producto que nos puede ayudar, ¿sí? También, pues bueno, ayuda a la movilización y a la utilización de las grasas, por lo tanto, es un producto que puede ayudarnos a moldear nuestro cuerpo, ¿sí? Porque estamos quemando esa grasa, estamos movilizándola, ¿sí? Entonces, sumado a la actividad física, pues vamos a acelerar este proceso de movilización de grasa para que esa grasa se pueda utilizar como energía. Entonces, es un buen producto que podemos apoyar, podemos apoyarnos con este producto si nosotros queremos a lo mejor resultados, pues más rápidos, ¿no? Para tener a nivel físico, pues un cuerpo, pues mucho más estilizado, ¿no? También, pues bueno, tiene otros beneficios, como por ejemplo, permite un sueño más reparador, porque pues también contiene calcio, ¿sí? Y pues para mejorar nuestros resultados en los entrenamientos. Es un producto que se utiliza generalmente tres horas después del último alimento, ¿sí? Generalmente es un producto que se utiliza en las noches. Por ejemplo, si va a cenar a las 7, 8 de la noche, tenemos que esperarnos tres horas para poder consumir el producto. ¿Y esto por qué? Porque si no van a competir estos aminoácidos con los nutrientes que cenamos, que nos dio los alimentos de la cena. Entonces, por eso es importante que nuestro estómago esté vacío para que estos aminoácidos puedan hacer su trabajo, se puedan absorber sin problema, no estén, pues, siendo alterados por el tipo de alimentación que estamos consumiendo. Es importante también que en la noche, pues no se consuma mucha proteína, ¿sí? Durante la noche para evitar esta competencia en la asimilación o en la absorción de estos aminoácidos. Y otro producto muy importante, y esto es también para que nuestro cuerpo tenga una, por ejemplo, una recuperación mucho más rápida. Sabemos que cuando nosotros hacemos ejercicio, y especialmente personas que hacen un ejercicio muy intenso, son personas que generan un proceso de inflamación, ¿sí? El ejercicio también puede generar, cuando lo hacemos de manera intensa, genera inflamación. Entonces, es importante tener un producto, un nutriente que nos ayude a reducir precisamente ese tiempo de recuperación. que, pues, si nosotros, por ejemplo, hice una competencia de medio maratón o un maratón donde, pues, mi cuerpo requirió de mucha energía, de mucha fortaleza, ¿sí? De utilizar mi cuerpo de una manera intensa, pues, obviamente, esta respuesta de mi cuerpo es la inflamación. Por eso se llega uno cansado, agotado, adolorido. A lo mejor tuvo una lesión durante la competencia. Y necesitamos un producto que ayude a desinflamar. Entonces, de manera natural. Y tenemos el omega-3 salmonoide plus. Es un complemento que ayuda para el proceso antiinflamatorio y para, precisamente, reducir ese dolor. También, pues, apoya a nuestro corazón, ¿sí? Es un producto que puede favorecer el equilibrio o la función adecuada de nuestro corazón. Por ejemplo, en personas que son hipertensas, que son con presión baja, que son hipotensas, es un producto que también ayuda a generar un equilibrio, a que se mantenga más estable nuestra presión arterial, el apoyo en el funcionamiento cerebral, etcétera. Y, por ejemplo, es un producto que se puede utilizar para niños y para embarazadas. También los niños y las embarazadas hacen ejercicio. Entonces, necesitamos que este producto se encuentre dentro de nuestros complementos que podamos utilizar en el día, ¿sí? Tres cápsulas al día es lo mínimo que necesitamos para poder tener ese beneficio que nos ofrecen los omega-3, ¿sí? Entonces, son tres productos dentro de este paquete, ¿sí? Que pueden ayudarnos para mejorar nuestro rendimiento a nivel de ejercicio físico. Bueno. Pues, bueno, de mi parte es todo.